a Chiapas, nuestro corresponsal Gaspar Romero nos tiene información. Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, pues acá me informando que en este momento Rodríguez Candón Cadenas tomó protesta ya como gobernador constitucional del estado de Chiapas para el periodo dos mil dieciocho, dos mil veinticuatro. Esto lo hizo durante una sesión solemne de los cuarenta diputados locales y encabezó precisamente como testigo de honor a esta ceremonia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, todavía se está desarrollando la sesión. Mi mensaje que ha dado a conocer Rodríguez Candón se compromete a elevar la inversión privada y pública del estado de Chiapas y sobre todo incentivarla y también a garantizar seguridad para los chapanos. Te voy a un segundito, te voy a poner el sombra. Estás iniciando por las unidades de primer nivel entre las comunidades más apartadas, dando prioridad a las de alta densidad constitucional y comunidades indígenas. Así es, doctor. Bueno, ahorita la ceremonia lo que va a dar es un mensaje Rutilio de Candón Cadenas, ya como gobernador constitucional, está presentando ante los diputados locales su plan de gobierno para el próximo sexenio. Te quiero mencionar que hay gobernadores, los únicos que no se encuentran presentes como el diputado de honor, es Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Cuello. También hay representantes de las embajadas acreditadas en México, así como empresarios locales y empresarios nacionales. muy bien, pues regresamos un poco más adelante contigo. Muchas gracias, Gaspar Romero. Estamos atentos de este discurso. Que estés muy bien. Bueno, que sí. Hasta luego. Muy buenos días. ¡Gracias!